¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar sus comentarios, gracias a quienes nos siguen desde sus hogares a través de la televisión o a través de las redes sociales. La constricción es un valor para vivir. Si vamos a buscar una definición sobre este término de constricción, vamos a encontrar que generalmente va unido al arrepentimiento. Y sin embargo, la constricción todavía va un poquito más allá a lo profundo. Cuando hablamos de la constricción, es necesario tener en cuenta tres aspectos. El primero, la constricción implica un dolor de los pecados. No un dolor físico, no un dolor que se recibe, sino un dolor al que se le teme. Pero es el dolor cuando uno teme lastimar a una persona. Uno teme que esa persona a la que uno quiere y que sabe que le quiere a uno, pueda resultar ofendido, agraviado. Ese es el dolor de los pecados y es el primer aspecto que abarca la constricción. Significa tener ese sentimiento de no querer ofender a Dios. Pero si se le ha ofendido, entonces implica sentir eso de una pena, un cierto dolor por haber causado un agravio o una ofensa. Segundo, implica rechazar también el pecado, es decir, la ofensa. Recordar que la acción en sí misma ha sido equivocada, errónea, ofensiva. Y rechazarla, rechazar el pecado. Y el tercer movimiento, el tercer aspecto es el propósito. Es decir, poner en nuestra mente la posibilidad de nuevas opciones para evitar caer nuevamente en el pecado. De esta manera la constricción implica el dolor por el pecado cometido, el rechazo hacia el pecado y el propósito de en el futuro evitar dicho pecado. Por eso, si nosotros recordamos el acto de constricción, esa oración que rezamos, nos vamos a dar cuenta que implica estas tres cosas. Oh Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido. Ahí está la primera parte, donde nos reconocemos como que hemos ofendido a Dios por nuestro pecado y nos duele. Me arrepiento, es el arrepentimiento. Luego, después viene el segundo momento, el segundo movimiento en este acto de constricción. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido a ti, que eres infinitamente bueno. A ti que padeciste y moriste por mí, clavado en la cruz. Viene el refrendo del amor. Te amo con todo mi corazón. Y viene el propósito. Propongo no volver a pecar más. Amén. En este tiempo de cuaresma, es bueno que nosotros dispongamos nuestro corazón al arrepentimiento y que tengamos un corazón contrito. Es decir, primero, que nos arrepintamos de haber ofendido a Dios. Segundo, que rechacemos determinantemente el pecado. Y tercero, que nos hagamos un propósito para no volver a cometerlo. La constricción es un valor para vivir. Y en este tiempo de cuaresma, es un valor que todos debemos vivir. Nos vemos en la próxima.